¡Vamos! 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 ¡Abrirte la calle, fechar este grito, que lindo y jalisco palabras de adoro! A un mundo de un cuencho, a un charro es pedido, feliz día Madresina del año, Nila Rivera. ¡Feliz día Madresina del año, Nila Rivera! ¡Te oro! ¡Feliz día Madresina del año, Nila Rivera! El único que envió a su Hijo, Jesucristo, a aquel mundo, para que todos nosotros seamos sanos. Ahora venimos por gracia. Gracia quiere decir un favor no merecido, porque nosotros no merecíamos nada por pecadores. Pero gracias a ese Señor mismo que se llama Jesucristo, somos libres. Palmas para Dios, palmas para Dios, para Jesucristo. Te damos la bendición. ¿No le damos un pequeño abrazo? Le damos un pequeño abrazo. Un super gusto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!